Oye, ustedes son puros bla bla, porque ninguno... Hace vuelta amigo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres negro? Hace vuelta amigo ¿Tienes algo ahí? No, amigo, ¿qué vas a comprar? No tengo fácil, tengo merda ¿Cuánto quieres? ¿Dolsa? Dale, 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 dale Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo Está bien, está bien Es un cañazo Hola, hola, hola Jefe, ¿qué pasó al final? Nos estamos quedando sin faso, boludo Y los gatos allá Los tranzas allá, nos están haciendo la guerra Así que preparad los soldaditos, enfiérralos Porque va a haber guerra Nos quedó merda nomás, nos tenemos que quedar todos nosotros Nos quedamos de plata Este año por mí la vamos a pegar amiga Y esto lo estamos haciendo por la música también Vos sabés que estamos metidos en el negocio de la música Pero esto nos va a dejar plata Tenemos hijos guacho, así que dale, hay que mandarle fruta Los que vinieron recién, estos son de allá del fondo Me parece, así que hay que tener cuidado Porque estos gatos andan bardeando Andan robando los tranzas Nosotros no nos vamos a dejar robar Vos sabés que no nos vamos a dejar robar, le vamos a dar masa Así que, vamos a darle masa Encima, hay que darle bravo porque estos gatos que vinieron hace rato a comprar Estos gatos que vinieron a comprar hace rato Yo los garkea amigo, así que hay que estar atentos Vos van a querer venir a darnos masa Bueno, anda y salen, anda y salen los soldaditos Que están en la esquina Que vayan entrando para adentro Y que cosa, que dentro de dos o tres horas vamos a abrir de vuelta Porque andan, anda la gorra Andan las yutas Y vos sabés que yo no confío en las yutas No confío, vos sabés que está todo piola pero yo no confío Chicala, anda Tengo un soldadito, una propuesta Dale, muénte la pistola y anda Pasa, pasa Acá trajiste Si lo trajiste Si, si, cerramos todo el teómetro que estamos a hacer Y como está la esquina ahí? Si, si, si Bueno, está mucho la gorra Y que onda la gorra, pasa, que onda No te confíes, no te confíes Hablamos con el perry acá Que vamos a cerrar Y dentro de tres horas vamos a abrir Que pasa que tenés la cabeza agachada? Que me está tramando algo, bueno? Ah, bueno, bueno Entonces bueno, vamos a hacer eso ahora dentro de tres horas Abrimos de vuelta y nada, y quiero que controlen todos Quiero que controlen todos Porque no tiene que pasar nada Si, si, vamos a controlar todos Y meten el cañazo que se vayan Hay que tener que dar la gorra, hay que tener que dar la gorra Si, si la gorra a la que quiera hacer algo le da Dale masa, dale masa En la que quieras hacer algo la gorra Le dispara de una, pum La próxima vez que tenés la gorra Bueno, listo, listo Quedamos así entonces, eh? Dale, dale Después te pasó lo tuyo Dale, dale, llévalo Si, llévalo, llévalo Nos vemos, nos vemos No me falles, eh Llega un beso ¿Qué ahora que quieres vivir? No te vayas! Ya está, ya está oído 예! Cállala acá, acá, acá Te ponerlos dos juntos ados juntos ordados juntos ¡Soy un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Mira acá, mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! Miren, miren, miren. ¡Mira acá! ¡Mira acá, guacho! ¿Lo quisieron tracerá ustedes? ¡Mira a su gato! ¡Gracias!